Bienvenido, bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a Ecuador y bienvenido a España. Hoy toca la formación. Sabemos que hay una estrategia, que cada estrategia se puede llegar a ganar hasta 1.942 euros en tres meses, o serían dólares en caso de estar en Estados Unidos. Pero hoy vamos a exponer el plan de marketing al detalle. Los 1.942 han sido por la baja, para no generar una, ¿cómo se dice?, para no estimular a las personas algo que no es real. Pero la realidad del plan de marketing es mucho más generoso que 1.942 euros en tres meses, bastante más. Y hoy vamos a entender al detalle el plan de marketing. Vamos a comenzar con lo que es importante. Sabemos que uno de los beneficios, las cualidades son que solo necesitamos generar 100 puntos para poder cobrar comisión de toda la red. 100 puntos serían como 88 euros. En Ecuador el valor es menor, el valor es menor en importe de compra y también en puntos. Y en otro, dentro de que es el mismo plan de marketing, realmente los valores de los puntos cambian. Pero al final que hago yo he hecho las cuentas y es el mismo esfuerzo y el mismo dinero el que gana, solo que adecuado a su poder adquisitivo. Tenemos también los puntos que se acumulan para afiliar, para calificar. El hecho de que yo un mes no compre no pasa nada porque los puntos que se van generando en mi equipo se siguen sumando, como lo veremos después, en el caso práctico con números reales, te pagan por tus compras personales. Una persona que no hace red, pero que tiene un volumen de compra grande porque vende, es una persona que solo quiere vender, tiene una cartera de clientes que le compran productos y compra, por ejemplo, 1.000 euros de producto al mes, pues sobre sus 1.000 euros también le van a pagar comisión. Yo no he visto ninguna empresa multilivel que te paguen por tu propia compra sin hacer red. En cambio, DXN sí que nos da esa opción. Y sabemos que el código es internacional y también heredable. Vamos a pasar. Vamos a diferenciar. Una cosa es PV, que son los puntos para calificar, y otra cosa es SV, que son los puntos a través del cual se va a calcular el valor de la comisión. Con los PV sabremos qué porcentaje vamos a aplicar y el valor de SV es sobre el que se va a aplicar el porcentaje. Esa es la diferencia básica entre estos dos valores. Primera forma de cobrar. La primera forma de cobrar es de la economía, el mercado, de toda la vida. Compras producto a un precio y vendes a otro más caro. Entonces, tenemos por la compañía, en los documentos, en los precios que ya ha estipulado, que no son recomendados, son estipulados por la compañía en España. Sería, se compra 11,40 y el precio de venta son 14,20. Es lo que pone el documento que la compañía nos ha dado. La galancia en este caso sería 2,8. El hecho de que sea 14,20 es lo que dice la compañía. Seguimos. Aquí están los PV, los puntos que vamos acumulando por las compras que yo realizo y las compras que realiza todo mi equipo. Entonces, en el momento en que yo, tanto yo sola o yo con mi equipo, genero 100 puntos, la compañía automáticamente ya me asigna un 6% de comisión sobre los SVs que se generan con mi compra y la de mi equipo. Luego veremos el SV como se calcula. En el momento en que yo he acumulado 300 PVs, puntos, es decir, si yo compro una caja de 11,40 de café con leche, tendrá como unos 14 puntos. Los puntos son un poquito más que el valor de compra del producto distribuidor. En el momento en que yo acumulo 300 PVs, tendré un 9%, automáticamente me asigna. Si yo en dos meses no compro nada, pero mi equipo sigue comprando y me suben los puntos de mi equipo, también me cuenta. Por ejemplo, el siguiente mes yo no cobro, pero en mi equipo se han generado 700 puntos y yo tenía 300 de hace tres meses, me sumarán los 300 más los 700 que se han generado en ese mes, aunque yo no haya hecho compra. Y así sucesivamente hasta lo que son 4.500 puntos. Cuando yo he llegado a los 4.500 puntos, a mí la compañía ya me va a pagar un 21% sobre el valor SV de todo el consumo que se ha creado, tanto del mío propio como de equipo. Es decir, el PV nos va a marcar el baremo para elegir el porcentaje que se va a aplicar a los SVs. En la hoja, en la lista de precios que tenemos, podéis ver cómo está. DP, que es el precio del distribuidor que compramos. Luego tiene RP, que es el precio de venta, retail price, precio de venta del producto. Luego tenemos PV, que son estos puntos que son los que van a decirnos en qué escalón estamos y qué porcentaje se nos va a aplicar. Y luego cada producto tiene sus SVs, que es el valor sobre el cual se va a aplicar el porcentaje. Y no tiene más. Vamos a hacer otro tipo de comisión. Sabemos que compramos, vendemos, al cliente final y tenemos ese margen. Otro tipo de comisión sería el porcentaje que os he comentado antes. Es decir, si yo tengo un cúmulo de 3.250 puntos, me van a pagar un 18% sobre los SVs míos y de mi equipo. La tercera manera de ganar dinero es el diferencial. Así como la segunda manera la gana todo el mundo, que va acumulando puntos, aunque no hagas red de tu propia compra, en este caso ya tenemos que hacer red. Una vez que hacemos red, mis frontales o mis directos, que son las personas que yo he afiliado, de ellos yo voy a comprar un diferencial. Quiere decir, si por ejemplo yo ya he llegado a los 4.500 puntos y estoy en el 25% y mis frontales, uno ha acumulado 1.300, con 1.300 puntos, quiere decir que se le va a asignar un 12%. A mi segunda frontal, que ha acumulado 100 puntos, se le va a asignar un 6%. ¿Os acordáis? 100 puntos, 6%, 300 puntos, 9%, 1.000 puntos, 12%, luego el de 500 puntos, que está por encima de 300, sería un 9%. Imaginaos que yo soy agente estrella, he llegado a los 4.500, además yo he consumido mis 100 puntos y debajo de mí mi equipo se han generado 200. Es cuando a mí soy un agente estrella cualificado, que también lo vamos a ver después, y me da un 25%. Bien, entonces, si mi directo 1 cobra un 12%, quiere decir, el 25% que a mí me corresponde, menos el 12% que le han pagado a él, por los puntos que a él, que él ha hecho ese mes, me lo pagan a mí. Esa es la comisión diferencial. A mí me van a pagar la diferencia de porcentaje del porcentaje que tiene mi frontal y del que tengo yo. Si mi frontal también tuviera un 25% como yo, no jugaría nada de él. Pero si tiene un porcentaje menor que el mío, la diferencia me lo van a pagar a mí. Aquí tenemos una característica, está muy claro, genial, malero, Ernesto, hay una característica muy importante. En muchos multiniveles, por eso este multinivel es tremendamente ventajoso con respecto a otros multiniveles, sobre todo los binarios. Y aquí tenéis un argumento cara a cualquier persona que esté en otro multinivel y sobre todo si está en un binario. Los binarios tienen una matriz forzada, quiere decir que tiene una forma, tiene dos, y las siguientes altas que yo haga van a caer debajo, le van a forzar a que entren debajo. Aquí no tenemos una matriz forzada, tenemos matriz unilevel sin límite de anchura. Quiere decir que en mi primera generación, mis directos, mis frontales, que es lo mismo, van a entrar todos directos en mi primera fila. No caen hacia abajo, no se les fuerza. Es una matriz ancha, matriz sin estar forzada. Entonces, las matrices forzadas, sobre todo los binarios, a medida que se va consumiendo, tienen que, se va consumiendo productos en las dos patitas o en las tres o en las cuatro, en lo que sea la matriz, que fuese un tres por diez, sería tres niveles, tres de primer nivel con diez hacia abajo. Si es un dos por diez, dos de primer nivel y a diez pisos hacia abajo. Si es un binario, sobre todo, nos van a pedir hacer ciclos. Es decir, por ejemplo, de una pata tengo 1500 puntos, en la otra tengo 500 puntos, a mí la compañía me va a pagar en relación a los 500 puntos, siempre en relación a la pata pequeña. Entonces, quiere decir que yo consumo 500 de la pata pequeña, de la pata grande que tenía 1500, 500 se me consumen, pero los otros mil que se han facturado no se llegan a cobrar. ¿Quién se queda ese dinero, esa comisión que no paga? Se lo queda la compañía. ¿Qué hay que decir con esto? Que muchos multiniveles, sobre todo en donde hay que hacer ciclos y compensar patas, y cuando dicen que pagan un 50% de sus beneficios en comisiones, no es cierto. Eso sería cierto teóricamente si se genera una estructura perfecta, que nunca se crea. Entonces, al tener que compensar dos patas, siempre hay una parte de comisión que no se llega a pagar y se lo queda a la empresa. Con lo cual, de ese 50% que pagan en comisiones, un gran porcentaje nunca se llega a repartir porque no se compensan patas. En nuestro caso es diferente, porque si un momento dado, una persona está a un nivel del 21%, siempre el diferencial se le va a pagar hacia el que está hacia arriba. Si mi frontal está a un 21% de 21% y yo estoy al 25%, la diferencia entre el 25% y el 21% me lo pagan a mí. Pero si por arriba están al 37%, del 25% al 37% se lo van a pagar a él. De manera que la compañía de XN siempre paga todas las comisiones. No se queda nada, porque siempre se reparte por las personas que tienen el rango que tengan que tener. Se reparte todo. Es un argumento muy bueno cara a hacer comparativas de diferentes sistemas de planes de marketing. El primer rango sería ser agente estrella. Hemos dicho que agente estrella llegamos acumulando 4.500 puntos. Estos 4.500 puntos pueden ser tantos míos, solamente míos o míos e incluso los de la gente de mi equipo. Se van sumando. A medida que se va consumiendo, eso va sumando. Entonces, si hay un consumo continuado, se llegará pronto. Si el equipo que tengo tiene un consumo de vez en cuando, saldrá más. Pero siempre van sumando y todo el mundo podrá llegar agente estrella. Es una cuestión de tiempo. Siempre y cuando haya alguien que consuma debajo tuyo o tú mismo. Agente estrella llegamos todos. Cuando yo soy agente estrella, me corresponde el 21% y ya está. Puedo ser con equipo o sin equipo. Yo sola. Agente estrella llegamos todo el mundo y nos aplica el 21%. El momento que yo sí tengo equipo y yo he generado mis 100 de compra, de producto y tengo debajo una o más personas que me han generado 200 puntos, entonces yo ya soy agente estrella cualificada. Quiere decir que en todos los rangos yo seré cualificada cuando yo genero 100 puntos y en mi equipo se han generado mínimo 200. Un total de 300. Es entonces cuando yo seré cualificada en cualquiera de los rangos. Si yo digo cualificada, 100 míos y mínimo 200 de equipo. Al ser agente estrella cualificada, a ella yo subo a un 25% de comisión de los SVs que se generan en mi equipo, incluidos los míos. Una vez que yo tengo 3 directos frontales o primera generación que es lo mismo y son 3 agentes estrella, es cuando yo me convierto en estrella rubí. Y si cada uno de ellos es cualificado, entonces yo también sería cualificada. ¿Vale? Y luego está la estrella diamante. Es el tercer rango. Quiere decir que cuando yo tengo en lugar de 3, 6 agentes estrellas, yo seré estrella diamante. Pero cuando mis 6 sean cualificados, yo seré estrella diamante cualificada. El rango cualificado, que tengo que tener 300 puntos, 100 personales más 200 grupales, eso ya lo hemos dicho. Y luego el rango, así como hemos hablado de 3 rangos, agente estrella, rubí y diamante, luego tenemos más por arriba, tenemos 20 rangos más. Quiere decir, hemos hablado del diamante, así que tienes 6 agentes estrella. Cuando uno de mis agentes estrella se haga diamante, yo subo de rango a ejecutivo diamante. Cuando yo tenga 2 diamantes de mis frontales, yo subiré a senior diamante. Cuando tenga 3 de mis directos sean diamante, yo subiré a senior ejecutivo diamante. Y así progresivamente. Con el trabajo de 6 personas, yo puedo subir hasta 9 rangos. Lógicamente, a medida que yo subo más de rango, voy cobrando más comisión al margen de la facturación que se genere en el equipo. Una vez que llega el noveno, luego ya tenemos que hacer, en lugar de 6, tengo que tener un séptimo diamante, un octavo diamante, un noveno diamante y así hasta 20 diamantes. Cuando yo tenga 20 diamantes, bueno, y el que lo quiera hacer, porque si ya está pasando de un diamante y con un equipo que está facturando como yo, luego veréis, tranquilamente se puede ganar un dinero muy bajo, quiere decir que habrá personas que dicen, bueno, yo con esto, con lo que hagan, no me sobra, no me hace falta más, no quiero más, tengo mis 6 diamantes, me quedo aquí y ya está. En cambio hay otros que se lo toman como carrera profesional y tienen todavía, si le gustan los retos, y se dice, si no tiene todavía 11 niveles más por encima para poder hacer crecer su negocio. Es toda una carrera profesional la que nos da lo que es DXN Internacional. La siguiente comisión, cuando yo ya soy estrella de diamante cualificada, cualificada, quiere decir que mis 6 agentes estrellas también están cualificados, por lo menos cada uno de ellos tiene 200 puntos por debajo, es cuando voy a participar en el 2% de la facturación mundial de DXN. Eso no se puede ahora mismo estimar, no tengo los números para estimarlos, pero fijaros, somos 5 millones de distribuidores que unos no facturan, otros facturan un montón y la facturación mensual que puede hacer esta compañía es brutal. Y participar en un 2% en esa facturación realmente es una tremenda comisión. Seguimos hacia adelante. El bono de desarrollo. El bono de desarrollo hay que ser, una vez más, diamante estrella. Por eso nuestra estrategia, la que luego planteamos, es ir directamente al diamante estrella, porque de ahí es donde se nos abren todos los bonos que realmente nos van a hacer ganar mucho dinero. Entonces, cuando yo soy agente estrella, también voy a, la compañía me va a pagar un 5% sobre los SVs que se generan en mi primer nivel. ¿Sí? Luego tenemos segundo nivel 4%, tercer nivel 3%, cuarto nivel 2%, quinto nivel 1%. Luego tenemos la siguiente comisión, que es el bono de liderazgo, que también, como hacer estrella diamante, me pagarán también un 5% sobre lo que es mi primera generación. Y depende del rango de que seamos senior, ejecutivo, ejecutivo de diamante, doble diamante, triple diamante, que son rangos superiores, pues también nos irán pagando hasta un 10% de otros niveles por debajo. Creo que el nivel máximo son 20, pero no, tampoco lo puedo confirmar. No sé si son 20 o infinito. Infinito no me encajan los números, por lo cual entiendo que serán 20, por lo cual es lo que vi. Pero es un porcentaje más, que es un suba y sigue constantemente. Entonces, el agente estrella, cuando somos agente estrella, que hemos llegado a 4.500 y somos qualificados, nos dan un bono de viaje incentivo. Se llama overseas, es un viaje a otro continente, donde, bueno, te pagan un viaje a lo que es, ir a otro país, hacer un vuelo por si tienes equipo en otro país o lo que fuera. Se van a pagar solamente una vez. Cuando somos estrella rubí, quiere decir que tenemos tres agentes estrellas cualificados, nos van a dar 150 euros en cash, en efectivo, en equivalencia a lo que es un móvil, como bono, como incentivo. Y además, tendremos un viaje en efectivo, nos van a pagar 1.000 euros para hacer un viaje también para nosotros, cuando seamos estrella rubí. Quiere decir, tres agentes estrellas cualificados. Y cuando somos diamante cualificado, también tenemos otro viaje, otro viaje de incentivo, que en ese viaje nos llevan a Malasia para darnos formación y enseñarnos lo que es, pues, todo lo que son las hectáreas de producción, el laboratorio, el embalaje, el centro de investigación y desarrollo y nos muestran toda la empresa. Cuando llegamos a diamantes, se supone que ya tenemos un compromiso y por eso ellos ya nos dan ya ese viaje hacia Malasia y nos forman, ¿no? Para ser líderes y sacar adelante esta empresa. ¿Me podéis escuchar bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí va todo claro? Sí. Vale. Voy a cambiar de presentación. Esta es la base, este es el plan de marketing, es sencillo. Y ahora voy a subir otra presentación en el cual vais a ver números. Todo esto reflejado en números reales. Para hacernos una idea de cómo se aplica los SVs y los PVs. Y así, igual vosotros podéis incluso calcular de vuestros puntos acumulados cuánta comisión os vais a llevar este mes. Yo recuerdo que el primer mes hicimos un pedido pequeñito de 195 puntos, iríamos a probar el producto, y de mi pedido de 195 puntos me pagaron 3,72 euros de comisión. Yo me quedé sorprendida. Porque en dos multiniveles lo que consume uno va hacia arriba. No solo queda uno. Aquí no solamente yo me quedo con los puntos, sino que encima me pagan comisión de mi propia compra. Imaginaros.